Ganaba muy bien, muy bien. Entonces me pagan en dólares. Me parece ya demasiado irrespetuoso, decepcionante, triste. Sentía como que venía a robar cuadro. Me sentía hasta un poquito excluida. Andrea Legarreta me decía, mana, es que todavía estás en la edad de que uno se ríe de ti. No la repiten porque saben que le van a tener problemas conmigo. Yo seré lo que tú quieras, pero no soy un nervioso. Andrea Legarreta sin duda alguna se ha convertido en una de las conductoras de televisión más conocidas y más acaudaladas de México. Pero hay alguien que incluso gana más dinero que ella. Y estamos hablando de Tania Rincón. Una situación que Andrea Legarreta la trae vuelta de cabeza. Obviamente ya son tiempos diferentes. Anteriormente, los conductores en Televisa incluso ganaban más que los actores. Y aunque ya estamos en el año 2023, ellos siguen ganando bastante dinero. Obviamente comparándolos con otras cadenas televisivas. Prueba de esto es lo que gana Andrea Legarreta y Galilea Montijo, al igual que Tania Rincón. Una situación que no le agrada a las dos comadres. Pues aunque Galilea Montijo gana una millonada, en segundo lugar se encuentra Tania Rincón. Dejando un poquito atrás a Andrea Legarreta. ¿Cómo es posible que Tania gane mucho más dinero que Andrea Legarreta? Siendo que Andrea ha estado en el matutino hoy desde hace ya más de dos décadas. De acuerdo con distintos medios de comunicación, Tania Rincón aproximadamente gana 600 mil pesos al mes. Mientras que Andrea solamente gana 500 mil al mes. Y esos 100 mil pesos de diferencia son los que están rondando por la cabeza de Andrea Legarreta día y noche. Obviamente Galilea Montijo y Andrea Legarreta son las caras del matutino hoy. Entonces, ¿cómo es posible que Tania gane más dinero que Andrea? Lo que pasa es que Tania Rincón tiene múltiples empleos. No solamente hace menciones en el matutino hoy, sino que también hace algunas menciones y tiene participaciones en el área deportiva de Televisa. Andrea Legarreta sabe perfectamente que con solamente trabajar en el programa hoy, no podrá ganar mucho más dinero que Tania. Pero eso sí, ella le echa toda la responsabilidad a los propios ejecutivos de Televisa, quienes de plano no la quieren soltar. Pues saben perfectamente que ella es el sinónimo del programa hoy. Y aunque Andrea Legarreta se ha hecho unos cuantos comerciales extras, ella definitivamente quiere regresar a su vida como actriz. Pues sabe que si participa en una o dos películas o en una que otra telenovela, sus ingresos se irán hasta el cielo, dejando atrás a su no tan querida Tania Rincón. Por ahora su plan es sacar a Tania del matutino más visto de Televisa. Y recordemos que, por supuesto, esto ya ha sucedido en otras ocasiones. Se dice que Andrea Legarreta y Galilea Montijo han sido las responsables de varios despidos en el matutino hoy. Por si esto no fuera suficiente, Andrea Legarreta sí o sí quiere el papel de productora del matutino, pues lo conoce a la perfección. Además se ha dicho en diferentes medios de comunicación que Andrea Rodríguez más bien parece ser trabajadora de Andrea Legarreta, en vez de ser su jefa. Tania Rincón tuvo la enorme oportunidad de ir a Qatar en este Mundial, por lo que obviamente sus ingresos se fueron al infinito y más allá. Pero cuando ella se fue a Qatar, pensó que al regresar ya no estaría en el matutino hoy. Sin embargo, Andrea Rodríguez le guardó su lugar. Y por eso Tania sigue teniendo el ingreso del matutino hoy, cosa que no le agradó para nada a la queridísima Andrea Legarreta. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.